Bueno, Ricardo, contanos un poco estas capacitaciones que serán de manera gratuita y también online. Sí, así es. Esta es una nueva etapa, la número 18, como ustedes muy bien lo indicaron, de capacitaciones gratis, totalmente gratuitas, abiertas para toda la comunidad de la provincia de San Luis, y bueno, toda la gente que pertenezca o que esté asociada siempre con Internet, ¿no? Ya que tenemos nosotros esa posibilidad ahora tan enorme de contactar todo este tipo de capacitaciones, las capacitaciones que nosotros estamos brindando inician desde el año 2011, es decir que ya llevamos ininterrumpidamente casi 8 años, 9 años, brindando capacitaciones a toda la comunidad de San Luis. Ricardo, ¿estas capacitaciones para quién están destinadas? Nosotros tenemos en plataforma una variada, perfiles distintos, ¿no? Tenemos desde profesionales, alumnos, avanzados de universidades, los mismos agentes judiciales que sirven también para los cursos de ascenso, es decir que docentes, hemos dictado capacitaciones para docentes y en este momento estamos también dictando capacitaciones para las fuerzas de seguridad, es decir que el perfil de personas que tenemos de inscripto es muy variado, está abierta para toda la comunidad. Bien, Ricardo, ¿cuánto dura esta capacitación y sobre qué temas gira puntualmente la capacitación? Las capacitaciones nuestras duran aproximadamente 4 meses, son capacitaciones intensivas y bastante concretas en lo que es a la temática. Las temáticas que manejamos nosotros son diversas, vamos desde, por ejemplo, administraciones de los recursos humanos, las capacitaciones como lavado de activos, visiones acerca de la niñez y adolescencia, es decir, es muy variada, muy amplia la oferta que tenemos de curso. Profesor, lo saluda Lourdes que está vía streaming también compartiendo la nota con nosotros. Buen día, Lourdes. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Bueno, mi consulta va abocada principalmente a estas temáticas que son muy vigentes y que además se van renovando y que impactan de manera muy importante, ¿no? Para toda la comunidad judicial, ya que también va dedicado exclusivamente a alumnos de las universidades también, ¿no? Que pronto van a ser futuros abogados. Así es, Lourdes, exactamente. Las capacitaciones que nosotros brindamos en nuestra plataforma están dictadas por docentes que están calificados con un nivel bastante interesante en cuanto a las temáticas diversas. Queremos resaltar también la destacada colaboración que tenemos de profesionales que son externos también al Poder Judicial y que de manera desinteresada aportan su conocimiento para enriquecer las temáticas y así brindar capacitaciones totalmente gratuitas. Lourdes, tenías otra consulta. Sobre este tema, Ricardo, ¿quiénes son los que van a estar brindando estas capacitaciones y cómo hay que hacer también para inscribirse, para poder ser parte? Nosotros manejamos una dirección de correo electrónico, ahora le paso la dirección de correo electrónico que es plataformajudicial.gob.ar. En esa dirección de correo electrónico simplemente nos tienen que enviar el número de DNI, apellido y nombre, y por ahí darnos alguna, si pertenece a alguna institución educativa o pertenece a alguna fuerza de seguridad, como para más o menos guiarlos en alguna temática que ellos pueden llegar a elegir a futuro en las inscripciones. Lo saluda Agostina también, que está con nosotros bien exterminados. Perdón. ¿En qué horario se editarían los talleres, los cursos? Las capacitaciones son virtuales, Agostín, así que están disponibles en el crédito horario que maneja cada una de las personas que se conectan a Internet. Nosotros siempre recomendamos que las capacitaciones se sigan por lo menos dos o tres veces por semana, que ingresen, que vean cuáles son los materiales nuevos que ponen los capacitadores, y de esa manera mantener un ritmo bastante permanente en tanto la capacitación. Bien. Ricardo, ¿en algún momento también se habla de una posible capacitación abierta a los medios de comunicación, a los periodistas y a la bajada que tienen con respecto a los temas judiciales también? ¿Está bien? Mire, nosotros recibimos ofertas de proyectos, como le decía, ustedes mismos por ahí pueden presentar un proyecto y plantear una temática determinada. Eso se analiza a través de un consejo académico, que es el que evalúa la propuesta educativa, y se aprueba sin ningún inconveniente. Bien, Ricardo, queremos agradecerle por el tiempo, obviamente, la disponibilidad, y una vez más, feliz día para usted también. Gracias, gracias, muy amable. Y bueno, agradecer a ti y a todo tu equipo, a todas las chicas que nos han contactado, y bueno, esperamos inscripciones, y con esta pandemia que nos tiene muy limitados, estas capacitaciones han tenido mucho auge, porque la gente realmente quiere seguir profundizándose en los conocimientos, quiere seguir constantemente, estar actualizado, en las temáticas que, bueno, que son interesantes y que realmente nos mantienen activos. Muchas gracias, profesor, hasta la próxima. Hasta luego, que sigan bien, buen día. Buen día, Ricardo Mena, dialogando con nosotros.